Al menos ocho costarricenses han solicitado la visa hondureña en Nicaragua tras los problemas de visado que enfrenta Honduras y Costa Rica, que ha puesto en crisis la movilidad comercial y en apuros a los transportistas en la frontera nicaragüense. De acuerdo con Jorge Llanes, embajador de Honduras en Managua, la medida generó problemas de movilidad internacional, particularmente en el transporte de carga pesada, y agregó que el requisito de visa busca proteger su seguridad nacional. En cuanto a los hondureños que residen en Nicaragua, aseguró que están retomando algunas atenciones que permanecían olvidadas. Según medios regionales, el gobierno de Costa Rica ha propuesto a Honduras eliminar las exigencias de visa a los transportistas de forma bilateral, con el propósito de no afectar el comercio regional. Mientras tanto, el gobierno de Honduras instó a Costa Rica a que reconsidere la exigencia de visa a los ciudadanos hondureños, sin excepción alguna, y aseguró que quitaría las medidas cuando San José lo haga.